toda la historia que rodea a uno de los torneos más importantes en el mundo del fútbol hoy se reúne para escribir una nueva página la final de la copa libertadores ante todos ustedes en la pantalla de y es por sólo queda salir y disfrutar hoy juega palmeiras contra santos la verdad que el torneo ha sido bravísimo ha sido muy disputado y acá estamos con los dos finalistas de la copa libertador el partido más importante de la temporada han llegado al momento decisivo y acá señores las equivocaciones que hacen salir seguro este es el equipo para hoy bastante convencional el modelo que ponen en el once un 4-3-3 y si uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno quedarse allá arriba recuperar pelotas muy cerca del arco contrario la evolución de los procesos médicos también se ve reflejado en el fútbol cada vez las lesiones son más fáciles de recuperar la verdad que eso es importante cuanto antes se recuperen los jugadores es mejor para los equipos antes teníamos sabe qué un año a esperar para recuperar qué buen pase ha metido van por afuera y para eso están los porteros para tapar esas pelotas ahí está ahí está la puede poner adelante pelota que se va desviada vaya si estemos cerca si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un golazo ahí está con ese estirpe un jugador determinante que seguramente hoy será uno de los protagonistas la verdad que cualquier equipo loco ojo con la que tiene ahora ojo robot en el traveseño habrá tiro de esquina han sacado de manera contundente el balón al defenderlo el córner que llega al área esa pelota que lleva desvío era buena fíjate fernando este jugador se parece muchísimo a vos intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo bueno córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán ahí va de cabeza y la pelota arriba ahora te digo hizo todo bien pero la pelota no quiso entrar bueno la próxima si hay se están prestando la pelota nada más ahí están en un ejercicio de paciencia tocando para tratar de desordenar al rival como se van juntando con la pelota tocando de un lado a otro es que lo mueven es un rondo maravilloso balón interceptado han completado la jugada esa pelota parecía llevar peligro ahí están buscando el contraataque este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe mueven la pelota con mucha tranquilidad vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno hace bien la defensa frustrando el ataque juegan por el carril de afuera devuelve y toca rápido el partido que sigue empatado pero siguen construyendo bien el juego bien van por fuera para buscar espacio por dentro se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo bárbaro en el anticipo es un genio pasando la pelota yo no sé si son dos equipos muy parejo o es que se tiene mucho respeto porque acá nadie está arriesgando apenas un minuto de tiempo añadido y ahí siguen con la precisión en los pases uno tras otro ahí va avanzando con la pelota esto es una final no hay que relajarse por el gol conquistado ahora hay que apretar los dientes y defenderlo la verdad es que viendo la repetición del gol en mérito todo del jugador está claro pero el arquero tuvo muchísima culpa de que esa pelota entrara en el palo más cercano que estaba a él apenas uno a cero el partido nos vamos al descanso en esta primera parte bueno Mario una primera parte como para que empiecen a enfriar el champán porque de mantener esta ventaja festejan en el segundo tiempo bueno de momento creo que lo están haciendo bien el resultado le permite ya soñar con ese trofeo anhelado vamos a ver lo que pasa esa pelota que lleva de mí una buena fijate Fernando en este jugador se parece ahí va de cabeza y la pelota arriba ahora te digo hizo todo bien pero la ahí va avanzando con la pelota ahí va avanzando con la pelota gol ahí está arranca en la final con este golazo el árbitro que indica que el segundo tiempo comienza ya nos ponemos las pilas segundo tiempo de este partido copero que nos ha brindado emociones nuevamente una pelota al compañero no regala una abuela no regal no regal no regal no regal no regal no regal a la pelota ya el modo que es la pared Pierden el balón Un balón que recorre de un lado a otro Sin nervios buscando el lugar ideal para empatarlo Buena pelota entre líneas, hay chance ¡Ahí está gol! ¡Gol! ¡Empata la Copa! ¡Empataron la Copa! ¡Está empatada la Copa! A aquel que no le gusta el fútbol y ha venido hoy a ver esta final Me parece que va a volver a las canchas porque estamos viendo realmente un partidazo Ahí tenemos señores el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta Y la pizarra por ahora 1 a 1 Era buena la intención pero les cortan el balón De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido Muy buen balón a la espalda de la defensa Y ahí le pega la pelota ¡Fue buena la del giro! Va a haber un cambio en el próximo parón del juego Ya estaban, me parece, varias piernas cansadas La hace bien, ahí queda la mocha Acá con este lo ganan Pelota que se va desviada Vaya, si estuvo cerca Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Cuidado que se quita un posible contraataque El partido que sigue empatado Están tratando de desequilibrar desde el juego Ahí va a salir con la chimbomba manejada Sí señor Se asoman y la ve clara Esto puede terminar en gol Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan Esperando un espacio Y ahora se van a lanzar desenfrenados Al ataque, a la contra Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce ¡Buen disparo! Y para eso están los porteros Para tapar esas pelotas Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Se vienen en trumba al ataque Buscando el triunfo Ahí espera con la pelota A ver quién sube Este es Fútbol Asociación Mucho pase Buscando llegar al área Puro tiquitaca Ahí la tiene La número 5 es suya El árbitro que señala Que le suma un minuto al partido Ya acaban de perder la pelota Aquí la tienen Puede ser la última jugada Para ganar el partido Si la meten ahora No habrá tiempo para la reacción El central nos dice Que nos vamos a la larga Emocionante final de un partido Que supera la expectativa Hay tiempo extra Fantásticas imágenes Que nos deja la grada Esa pelota que lleva de vivo Enhorabuena Fijate en Fernando En este jugador Se parece Ahí va de cabeza Y la pelota arriba Ahora te digo Hizo todo bien Ahí va avanzando Con la pelota ¡Gol! Ahí está Arranca en la final Con este golazo Buena pelota entre líneas Hay chance Ahí está Gol Gol Empata la Copa Empataron la Copa Este empate Comienza El primero de los tiempos extra Acá no se rinde nadie Y Fernando Ahora veremos A ver Quién aguanta más Quién se ha preparado Más físicamente Para un partido De 120 minutos Hay peligro En el pase Ojo ¿Será que se viene El gol ahora? Esta es una gran ocasión En el tiro libre Te digo Que si el arquero No hace bien La barrera Esa pelota Va Brillante Tiro libre Cerca estuvo Qué poquito Le faltó Para que esa pelota Entrara Otra oportunidad Perdida Ahí se viene La va a tener Pase adelante Le dijo el defensor Ahí se va La espalda De la defensa Y va a llegar al arco Llega bien Para tapar Ahí tienen la pelota Y se pueden venir A la contra Ahí lo tienen El ejemplo De fútbol La asociación Era buena La intención Pero les cortan El balón Cuanta elegancia Para despojar Al rival De la pelota Se va a jugar Un minuto más En este compromiso Y hasta acá Llegamos con el Primer tiempo Extra Esto sigue empatado Comenzamos ya Con el segundo Tiempo extra Yo no sé Si van a tener Aguantes Suficientes Como para terminar El partido Porque lo que están Corriendo Es una barbaridad Qué lindo partido Que hemos visto Imposible imaginar Quién puede quedarse Con él No para de tocar La pelota Este equipo Así se quieren Acercar al área Buena intercepción Ahí tienen Una buena oportunidad De contra Y siguen avanzando Tratando de acercarse Al arco Están armando La jugada Que puede darles La victoria Quedan cinco minutos Más en este Tiempo extra Oportunidad Oportunidad para centrar Es que le sacó La pelota Sin falta Parecía que tomando Café iba Ahí va Ahí va el asistente Levantando el cartel Se juega uno más Porque esta copa Libertadores de América Merecía otro capítulo más La historia no acaba Se definen penales Ahí se viene el primer pateador De la tanda De penales Aclavado el penal Ahí está Preparado Dispuesto a hacer el penal Lo tope el arquero Qué bien se tiró Enorme gigante El portero Se queda con ella Qué monumento Le van a hacer Este arquero Qué bien Aclavado ese penal Y ahí está Toda la mirada Puesta a hacer él Lo ha pateado Fenomenalmente bien Es que este es Uno de los grandes Y la pelota Dentro Doce pasos Y un disparo Lo están separando De un festejo Tapa el penal Grande Así es como se patea Un buen penal Tiene un costal Pesado Sobre sus hombros Saben que si no anota Se les escapa El triunfo Entra la pelota Espectacular Gol Un gol de infarto Todo su equipo Confiando en su botina Ahora mismo Si lo mete Ganan Lo ha tapado Espectacular El jugador Que mira fijamente A la pelota La pelota que ni lo quiere ver Y metió la pelota En el fondo Tranquilo y sin problemas Lo habrá probado Durante la semana Muchas veces Ata jabón Maravilloso Si anota este gol Ganarán el partido Ni quiero imaginar La presión Que está viviendo Marito 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 ahí están los jugadores a punto de subir ese podio algunos de ellos ya saltando sobre el mismo, se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro esta afición expectante por ver como el trofeo caerá en manos de capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio, se alza la expectativa, se levanta el trofeo, ahí los tienen campeones este momento es formidable cuando los jugadores se van acercando a la tribuna de su parcialidad para ofrecerles también a ellos el trofeo, ahí lo tienen la comunidad del club como debe ser los hinchas que conforman esta sociedad y el plantel de jugadores y se están alineando ya los jugadores Mario para lo que queda después colgado en las paredes del club porque a esas paredes se le suben fotos de campeones si señor, estas fotos son las que quedan al recuerdo no la de los árbitros el trofeo y el equipo que lo ha ganado esa pelota que lleva desvío, enhorabuena fíjate Fernando ve este jugador se parece ahí va de cabeza y la pelota arriba ahora te digo hizo todo bien ahí va avanzando con la pelota gol ahí está arranca en la final con este golazo buena pelota entre líneas hay chance ahí está gol gol empata la copa empataron la copa esta empata marietto ahí está lo hicieron son solo nuevos campeones en penales se quedan con el título qué lindo yo me lo hicieron